¡Toma! ¡Toma! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo han estado? Yo soy Ryder, bienvenidos a otro nuevo video de Skunk. Pues bueno, en esta ocasión les traigo un video destruyendo un Gecko, un robot, un sentinela como le quieran llamar a estos bichos. Nada gente, pues saludos para NicoPro que fue el que me sugirió de que intentara destruir un bicho de estos y fue lo que me puse a hacer. Obviamente me puse a lutear muchísimo, muchísimas balas, como pueden ver tengo bastantes cargadores de AK que fue con lo que pienso que le hizo más daño al Gecko este. Y nada pues, eso sí, se necesita lutear muchísimo, conseguir muchísimas balas. En esta ocasión yo lo hice solo, para ver más o menos, para tener más o menos un cálculo de cuánto necesito para destruir, o cuánto se necesita para destruir un robot de estos. La verdad se necesitan muchísimas balas, pero si lo haces con amigos obviamente va a ser mucho más fácil, vas a tener más balas bueno de cada quien, se lutean muchísimo todos. E incluso te puedes apoderar de una base con tus amigos, armas un squad, matas a todos los Geckos y pues te apoderas de la base. Pero bueno, el pedo es que no sé si van después de un tiempo van a volver a hacer respawn los Geckos, eso sí no lo sé, pienso que sí, normalmente sí. Y nada gente, pues pienso que con un solo AK puedes destruir uno con más o menos 460 balas, más o menos. Yo tenía 500 balas casi, casi 500 balas, pero el problema fue que se me juntaron dos Geckos aquí, y entonces les repartí balas a los dos, o sea que no tengo un cálculo exacto de cuánto lleva cada uno. Pero me concentré en uno más o menos, como pueden ver ahí, me estoy concentrando nada más en el de atrás, porque al otro también ya lo tenía tocado, pero la verdad pensaba que le estaba cagando, porque iba a gastar mis balas y no iba a destruir ninguno. Entonces me concentré después solo en uno, al inicio estaba dándole a los dos, pero con la escopeta. Pero cuando comencé a disparar con el AK, pues ya me concentré nada más en uno. Bueno, entonces pienso que más o menos se gastan entre 450, 460 balas en un solo Gecko con AK, que es el arma que pienso que es la mejor arma ahorita del juego. Y más o menos ese es el cálculo que yo tengo, más o menos. Pero también les di escopetazos, les di de todo, pero como ya les dije antes, les di bala a los dos. Nada gente, aquí los dejo con el video, suscríbanse para más videos de S.com. ¡Toma! ¡Toma! ¡Mierda! No me quedaron suficientes, pero sí. Logré matar a un puto robot. ¡Chingue su puta madre! Ahí está. Sí se pueden matar estos malditos. Bueno, más o menos se puede matar con solo AK. Con 460 balas. Ni más ni menos. Pero, a ver, no tengo otra arma. ¡Mierda, wey! Que no tengo más. A ver. Tengo balas de CAR, pero no ando la CAR. Tengo balas de su ED, pero no tengo. Para rematar el otro, que le falta poquito al otro. Porque también lo toqué bastante. Y la escopeta, pues ya se me acabaron también las balas de escopeta. Pero bueno, lo importante. Sí se pueden matar los putos robots de mierdas. Estos. Bueno, mi gente. Comprobadísimo. Aquí lo tienen. Pues, me dieron... No me dieron nada de... Nada importante. Como por ejemplo... Oye. Ahora me salen dos robots, eh. Dos drones. ¿Por qué? ¿Por qué me salen dos drones? No lo sé. Pero pueden ver arriba. Tenía solo 140 puntos. Más o menos. O menos. No recuerdo. Y me dieron 500. O sea, me dieron muchos puntos de fama. Tengo 535 puntos de fama ahora. A ver. ¿Se puede lootear esto? No. No se puede lootear el robot. Pero bueno, mi gente. Aquí está. Ay, 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 ay. Puta madre. Me mata. Me mata el otro. Nada, mi gente. Espero que les haya gustado el video. Se pueden matar los putos robots de mierdas estos. Y... Nada. Puto. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.